Hola, bienvenidos a la lección 3 del módulo 4, que será el último vídeo que veáis en este curso en cuanto a las lecciones. Como os decíamos en la lección anterior, ahora completamos los mecanismos de tutela de los derechos laborales, básicamente con los mecanismos de tutela que son diferentes a las acciones de presión, de reivindicación que pueden hacer los propios trabajadores. Tenemos básicamente tres mecanismos de tutela. Inspección de trabajo, que es el primero que vamos a ver, solución extrajudicial, solución judicial. La inspección de trabajo es un cuerpo de funcionarios del estado, es obligatorio que exista en todos los estados, hay un convenio de la OIT que lo regula y básicamente responde a la idea de que los derechos laborales son fuertemente incumplidos y por tanto el estado asume una labor de controlar que los derechos laborales se cumplan y eso lo hace en el estado español, como en general en todos, a través de la inspección de trabajo. Los inspectores son autoridades públicas dotados de un conjunto de poderes públicos, pueden entrar en las empresas, tomar fotos, muestras, tienen la condición de autoridad. En su labor, que son muy diversas, pueden asesorar, informar, pero si comprueban infracciones pueden iniciar un expediente de sanción a la empresa, además de requerirle para que se ajuste a la legalidad. Quizá lo más importante que debáis saber de esto es que la actuación del inspector puede iniciarse por muy diferentes alternativas, pero básicamente la denuncia de la inspección de trabajo es pública, cualquiera puede denunciar, no hace falta que denuncien los afectados, ni siquiera los trabajadores de la empresa, cualquier persona puede denunciar que en su opinión se está cometiendo una situación de ilegalidad laboral y además es una denuncia reservada. El inspector no debe comunicar jamás a cualquier empresario quien le ha denunciado, por lo tanto hay una cierta garantía de que se puede denunciar libremente a la inspección de trabajo, que en general actúa bien, con rapidez, con celeridad y que puede ser eficaz hasta cierto nivel, requiriendo al empresario para que cumpla y sancionándole en el caso de que continúe el incumplimiento o si considera que el incumplimiento ya ha sido grave. El segundo mecanismo que tenéis son los medios extrajudiciales de solución de los conflictos. Bien, la solución judicial puede tardar mucho, los juzgados pueden estar muy colapsados y por eso la ley ha potenciado la posibilidad de que sindicatos y asociaciones empresariales pacten sistemas de solución extrajudicial. Esos sistemas de solución extrajudicial se basan en mecanismos de composición de los conflictos no judiciales. La mediación, en la que unas personas intentan acercar a trabajadores y empresarios, ofrecerles soluciones que puedan llegar a acuerdos, pero no les imponen ninguna solución, o el arbitraje. El arbitraje lo tienen que aceptar voluntariamente los trabajadores y empresarios, pero en el arbitraje sí que al final unas personas, las que ellos han designado para hacer el arbitraje, les impondrán una solución. Bien, en todo el Estado español existen organismos de solución extrajudicial pactados entre los sindicatos más representativos, que veíamos en algún tema anterior, y las asociaciones empresariales también mayoritarias. Por ejemplo, a nivel estatal, lo tenéis ahí, existe el quinto ASAC, quinto Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales, la sede está en Madrid y lo gestiona el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. En la comunidad desde la que os hablo, la comunidad valenciana, por ejemplo, existe el Tribunal de Arbitraje Laboral, que lo pactaron UGT, Comisiones Obreras, y las confederaciones de empresarios representativas en la comunidad valenciana, Cierval, que es la confederación de empresarios de la región valenciana. Son organismos que ofrecen esas soluciones más negociadas a través de la mediación y el arbitraje con gran participación de los trabajadores, más flexibles y sobre todo más rápidas. Una solución en mediación o en arbitraje está resuelta en un mes, frente a algún año o más que puede tardar una solución judicial. Si nada de eso sirve, el derecho de tutela judicial efectiva del artículo 24 nos permite acudir a los tribunales laborales. Los tribunales laborales están precisamente para dar soluciones, dictar sentencias, resolver todas las cuestiones laborales. Son competentes prácticamente en cualquier conflicto laboral. Normalmente acudiréis siempre al juzgado de lo social, suele ser el primer paso, a veces no, pero es lo más normal, que suelen radicar en las capitales de provincia o en las ciudades importantes. Allí se hacen las demandas y allí se dicta la sentencia. Y después, en ciertos casos, cabe la posibilidad de recurso ante tribunales superiores. Lo más característico de estos tribunales es que actúan de un modo bastante ágil, aunque ahora tardan a veces mucho por el colapso judicial motivado por las reformas laborales, la situación de crisis, pero suelen ser una justicia relativamente rápida. Y además es una justicia sencilla. Se rige por un principio de oralidad, la mayor parte de los trámites se hacen de palabra, de inmediación, quiere decir que el juez está presente, el juez se está enterando de todo lo que ocurre, puede decidir, puede preguntar, puede opinar. También hay un principio de concentración, se tiende a que se haga todo en un mismo día, el juicio se inicie y acabe en un mismo día, allí se hacen las alegaciones de las partes, se hacen las pruebas, declaran los testigos, se les da la palabra por última vez y a veces incluso la sentencia ese mismo día se tiene. No es lo normal, pero la ley regula que en ciertos casos puede haber hasta sentencia oral. Y hay un principio de celeridad porque se intenta que los plazos sean cortos, no siempre se cumplen, pero existe ese principio. Por lo tanto, se intenta garantizar una justicia laboral ágil, rápida, sencilla. Bien, estos son los mecanismos, básicamente, que al margen del derecho de libertad sindical y huelga tienen los trabajadores para la defensa de sus derechos, inspección de trabajo, mecanismo rápido, solución extrajudicial muy basada en la voluntariedad, solución judicial basada en la autoridad del Estado que puede imponer una sentencia a las partes. Hasta aquí esta introducción, tenéis los materiales, trabajarlos, ampliarlos y ya no nos veremos en el próximo vídeo porque este es el último vídeo de las lecciones que tenéis. Así que os aprovecho el curso.